He cometido error tras error. Para empezar, nunca debí haberla rescatado de esa torre. Adiós, ladrones. No puedo creer que vayas a renunciar a la mejor cosa que te ha pasado en la vida. ¿Y qué puedo hacer? Ella ama a ese niño bonito, el príncipe encantador. ¡Ay, chale! Ni que estuviera tanta vita. ¿Bromías? Es un papucho. Su quiero fericitollada por los mismos ángeles. Mmm, qué suerte. Amén.